Ya sabéis que hasta la peineta taberna estamos protegidos del COVID por gente de otras galaxias. Podéis entrar si tenéis carné de vacunados o podéis entrar sin vacunados. Muy buenas tardes. Luego cuando sales de hasta la peineta también te registran por si acaso te llevas algún barbadillo. ¿Para cuándo? Aquí con Karim, que es cantante además, vamos a probar uno de los manjares del mejor restaurante de Castilla y León, el Torreón. Veamos qué hay. Y eso que siempre me ponen media vación porque si no, no puedo comer luego el Stig Tartar. Aquí en Le Sité, no sé, pero en Valladolid, acá. Puedes venir en avión, venir volando para comer estas bebidas y don Carlos ya tendrá fenomenal. Ven volando, ven volando.